Hola muchachos, les voy a enseñar a hacer jugo de frutas, ok? Pueden usar un jugo, en vez de agua, usar jugo de manzana o jugo de naranja que compran en el supermercado, pero yo les recomiendo que compren la naranja, la parten a la mitad, aquí están los ends, ¿no? Los puntas, entonces le parten a la mitad y le exprimen el jugo de la naranja con un sedazo para que no le caigan las pepas, aquí quedan las pepas, ok? Le pueden poner naranja, le pueden poner limón, le pueden poner grapefruit, grapefruit y también este limón verde. Entonces, exprimen el jugo en la licuadora, cuando ya tengan dos o tres naranjas, ya tengan más o menos como una tacita de líquido, entonces le ponen toda la fruta que quieran, le pueden poner manzana, le pican, le pueden poner plum, le pueden poner piña, le pueden poner strawberries, le pueden poner melón, le pueden poner mango picado sin pepa y sin cáscara. Si ustedes le ponen limón, es bueno, porque la naranja les puede aflojar el estómago, el limón les ayuda a que no les afloje tanto el estómago. Si son estreñidos, no le pongan mucho limón, pónganle poquito, una media tapita solamente, ¿no? Le exprimen. Un momento. Ok, estoy de regreso. Le pueden poner banana, una banana o media banana, le pueden poner piña, pero yo en otro video les voy a enseñar a picar la piña, ¿verdad? Le pueden poner pera, le pueden poner uvas, le pueden poner lo que ustedes quieran, papaya, Joseph, no para ti la papaya, a mí, Champi, no papaya para ti, ¿ok? Entonces cuando ya tengan todo en la licuadora, acuérdense que primero una base de juguito, ya sea del supermercado o expriman la naranja, la toronja, el limón o lo que ustedes quieran, ¿ok? Entonces, ya tienen todo lleno de fruta en la licuadora. Esta taza de licuadora sale para tres vasos, la taza llena de la licuadora, tres vasos grandes que voy a hacer para acá, Joseph y yo. Entonces le ponen la tapa, la ponen en la licuadora, le tapan bien, la tapa tienen que tenerla porque depende de las licuadoras y licuadoras que no licuan muy bien. Entonces pues prenden. Ok, la licuan a alta velocidad por más o menos entre uno y dos minutos. Esta, si ustedes observan, todavía tiene cositos. Si no quieren tomar los cositos, la pueden cernir. Si no les importa tomar con los cositos, pues tómense mejor. Acuérdense que las pepas no tienen, ni siquiera tienen cáscaras gruesas, solamente cáscara de manzana, de durazno, de algunas cosas. Pero no cáscara de piña, ni de papaya, cosas muy gruesas, no. Entonces, si no les gustan las pepitas, las vamos a colar, o sea, a cernir. Entonces, para cernir necesitan un sedazo y un cosito, ¿verdad? Para poder cernir. Entonces vamos a cernir, les voy a mostrar cómo cernir. Entonces, ya está el sedazo, está el cosito, y le vacían aquí. Le sacuden un poquito, o con una cuchara también, lo pueden menear, como quieran. Con cuchara se demora más. Si lo golpean con el dedo, tienen que golpearlo de un lado, y de otro, y de otro, y de otro. Para que no se, para que parejo, parejo se vaya cerniendo. Entonces, ahí sí, cuando ya está casi cernido, cogen la cuchara, le aplastan bien. Y ahí les va a quedar todo, lo que no quieran, las pepitas, de la frutilla, la cascarita, del plum, o de strawberry, cascaritas chiquitas, o de la manzana. Cualquier cascarita que no quieran, si no pueden pasar eso, lo cierren. Si pueden pasar, se la toman así. Porque así es más alimento. Entonces aquí, miren, ahí queda. Y no desperdicien nada, acuérdense que es pura fruta, ¿no? Así que expriman hasta el último poquito. Y si pueden pasar, si pueden pasar sin cernir, pues, solamente se sirven un vaso y se tragan. Bueno, hijos, que Dios les bendiga, que les vaya bien con sus jugos de fruta. Bye. Bye. Bye.